Música Como se dice empezamos un poquito crudito pero ya los niños están dando poquito a poco Dando el paso La intención es que cuando ya los niños sepan coger, tirar Llevarlos a una escuela montería ¿Cuánto tiempo ya llevan practicando? Aproximadamente 22 días La evolución es que ya cuando estén físicamente y técnicamente bien Pues ya se puede decir que se consiguió un paso Cuéntenos las edades de estos niños que están aquí hoy practicando Están edades de 8 a 14 ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Cuáles son las cualidades que ustedes buscan al momento de escogerlos? Escoger los boibolistas ya que eso se ha perdido por esta región Y escoger los boibolistas Ya que está en esta proyección es cenúes ¿Cenúes? ¿Cuál es la invitación a los padres de todos los niños del Corrimiento Santa Isabel? Que se vinculen a los niños Que hay niños que vienen aquí solos No saben ni si el papá es quien es Ni yo circularlos Ni míreme el niño Que es lo que hace falta Que necesita Que hay que comprarle nada Si no que ellos vienen por su cuenta Y yo digo bueno vamos a practicarlo Quiero ser un boibolista profesional Y quiero ir a las grandes ligas Y que nuestros padres nos apoyen y nos compren nuestras manillas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!